Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a AMIR. Hoy os hemos convocado aquí para que nos ayudéis a darle difusión a esta jornada solidaria que vamos a tener el próximo sábado en la comparsa de labradores, el sábado 17 de noviembre, a beneficio de AMIR, una jornada solidaria en la que se han unido un grupo de entidades y de empresas, al final un grupo de amigos y de amigas que se unen para poner encima de la mesa a todos y cada uno lo mejor que tienen y organizar una jornada solidaria a beneficio de nuestra asociación. Los organizadores de este evento son Asociación Articultura, Icatostes, Top School, Will Will Dock y Seize. Y se va a celebrar en la comparsa de labradores en el huerto de La Pona, que gentilmente también se han ofrecido a colaborar en este evento por ello de las instalaciones totalmente gratuitas. El evento va a consistir en una jornada de convivencia entre este grupo de empresas, más un montón de empresas más que se han ido uniendo como colaboradoras a este proyecto. Y como decía, vamos a empezar la jornada a las 9 de la mañana en la comparsa de labradores organizando un concurso de gachamigas. En un principio teníamos previsto un máximo de 10 parejas para hacer gachamigas. De momento ya tenemos las 10, esto no quiere decir que si hay gente interesado se va a contacto con nosotros porque puede ser que de aquí a sábado alguna se pueda caer y estamos haciendo ya una lista de gente que queda ahí en lista de espera. Seguidamente tendremos la parte más fuerte de la jornada, que son unas exhibiciones de caninas, concretamente del club Will Will Dock y de la unidad de la policía militar de Vétera. Para eso me acompaña Juan, representante de Will Will Dock, que va a hablar de esa parte más concretamente. Ya termina yo de dar repaso en la jornada en general y luego Juan que nos cuente. A mediodía podemos hacer unas paellas y todo el que quiera nos podrá acompañar y comer allí con nosotros. Están los tickets ya a la venta al precio de 5 euros. El ticket te da derecho a un plato de paella o una bebida y a un ticket para un sorteo, que comentaremos ahora también al final. Y luego ya a media tarde acabaremos lo que será esta jornada con un tardeo en el que también se han implicado unos cuantos grupos de nuestra ciudad y de nuestro entorno que vienen a hacernos pasar una tarde lo más amena y lo más divertida posible. Como decía, estamos también vendiendo papeletas para unos sorteos. Hay una serie de empresas, amigos, colaboradores, que nos han ido donando regalos y las papeletas se pueden adquirir al precio de un euro y actualmente tenemos puntos de venta tanto aquí en la asociación Enamil, como en Picatostes, como en la papelería con pistería integrados. Y un poco esto es lo que va a ser la jornada esta que estamos organizando con mucho cariño, donde como veis hay mucha gente implicada para que esto sea un éxito y la verdad es que tiene buena pinta. Si queréis un paso con Juan, que nos hable más concretamente de la parte central de esta jornada, que es la exhibición canina. Y luego ya al final damos un repaso a todos los colaboradores y seguimos animando a la ciudadanía que nos acompañe este día. Buenos días, yo soy Juan, como bien ha dicho Tomín. Nosotros por nuestra parte realizaremos varias exhibiciones, donde en una de ellas saldrán varias personas del club, saldrán con sus perros, donde realizarán una serie de ejercicios que son útiles para la vida cotidiana, demostrando así que a pesar de que haya mucha gente, haya mucho ruido, los perros se comportan y podemos ir con ellos acompañándonos a cualquier sitio que nos dejen entrar. Luego habrá una serie de obediencias deportivas, donde saldrán un par de perros del club que están compitiendo en distintas modalidades y ya tendremos parte de lo que es la policía criminal, donde... Donde saldrán los chicos de la policía militar que nos harán una demostración de cómo trabajan los perros en una búsqueda de explosivos en un coche, en un vehículo y también nos enseñarán cómo hacen las búsquedas de sustancias de estupefacientes, en personas, en paquetería... Vamos, lo que viene a ser su trabajo diario. Si quedara tiempo, ya ahí dependeríamos un poco de no juntarnos con la comida, habrá... Puede haber una pequeña sorpresa que también le gustará a mucha gente. Y por nuestra parte, eso sería todo. Bueno, pues esperemos que nos dé tiempo para hacer sorpresa, que no lo ha perdado. Yo poco más, ¿no?, que por darles las gracias a todas las entidades y empresas que se han unido. Las voy a nombrar, tenemos Asemóvil, Huellas, Instalaciones Eléctricas Abraham, Integrados, Equidad Terapias, Valdés y Palau, Reven Salud, Grupo Terol, Riquetequé, El Salón de la Cerveza, Guapetes, Hermanos Mico, Binesense, Zona K9, Carnicería Albert, Calzancholo, Bodega Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y estamos seguros que de aquí al sábado vamos a tener más empresas y más amigos que van a querer colaborar. Insistimos en que estamos vendiendo las papeletas. Para los sorteos a precio de un euro tenemos sorteos tan atractivos como un jamón, como unos zapatos, un paquete de vino de la cooperativa Binesen, un reloj inteligente, dos cenas en picatostes, algunos meses en el Club We Will Do gratuitos, unas gafas de sol, concretamente unas de chico y unas de chica, seguro que me he dejado alguno, pero bueno, en las redes sociales de Amid tenemos un evento creado, por nada solidario y beneficio de Amid, y ahí podéis tener toda la información. ¡Gracias!